Ando ilusionado Querido amanece Tres años ya que no te veo Familia, amigos quedaron ahí Más querido está tan lejos Y la rueda del destino Que hoy comienzo el camino, camino, camino Querido amanece Tres años ya que no te veo Amigos, familia quedaron ahí La libertad no está tan lejos Y la rueda del destino Hoy comienzo el camino, camino, camino Ojos negros Y la rueda del destino Y la rueda del destino Protégenos 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 Y la rueda del destino Y la rueda del destino